Hola amigos, soy el profesor Salomón, su llave a la prosperidad. Y vamos a comenzar con Aries, el mensaje para hoy. Un mensaje muy importante, dice que las peleas ahora no son convenientes. Dice que hay algunos disgustos o contrariedades, tal vez con tus jefes o tus compañeros de trabajo o con las personas que trabajan, tal vez si tienes empleados, mucho cuidado. Dentro del trabajo o en el hogar no convienen disgustos porque no estarán bien aspectados. Prenda una vela de color blanco, pidiendo tranquilidad y paz, no se te vaya a olvidar. Vamos con Tauro. Tauro, las cosas están saliendo muy bien y vienen nuevas oportunidades las cuales debes saber aprovechar al máximo porque tendrás que hacer algunos cambios o algunos ajustes bien interesantes. Velas de color rojo, enciende velas de color rojo para mayor poder. Vamos con Géminis, todo en armonía. Dinero fluyendo, estabilidad en el amor, personas que creen en ti y personas que te van a ayudar a sacar adelante varios proyectos. Muy buena carta. Excelente. Velas de color dorado. Encienda velas doradas durante estos días pidiendo todo lo mejor. Vamos con Cáncer. Respeto a tu trabajo, ascenso, cambio, mejora o inicio de algo nuevo en la parte laboral que va a traer gran bendiciones. Velas de color verde. Recuerda encender velas de color verde. Vamos con Leo. Gratas sorpresas te va a traer la vida. Esta semana recibirás sorpresas con el extranjero, de personas, de trabajo o de oportunidades con algo en el extranjero que van a ser favorables para ti. Velas de color violeta, moradas. Enciende, por favor, que van a ser maravillosas. Vamos con Virgo. Sigue trabajando, esforzándote por las cosas que tú quieres conquistar. Virgo, algunos de ustedes podrán comprar carro o venderán carros o van a estar negociando con vehículos, pero te vas a acordar de mí. Enciende una vela de color azul. Velas azul es importante para ustedes. Libra, los viajes, encuentros con personas del pasado, nuevas personas que vas a conocer y firma de documentos se van a dar durante estos próximos días. Debes estar muy pendiente, Libra, porque las cosas van a mejorar. Enciende una vela de color café. Escuche muy bien, color café. Enciéndela para que tengas fuerza y poder. Vamos con Escorpión. Maravillosa la carta porque dice que tomarás con tranquilidad las cosas que están cambiando y que están mejorando para tu vida. Velas de color blanco. No se te olvide. Vamos con Sagitario. Mucho cuidado con gente negativa, brujerías, hechicerías que te quieren hacer, malas intenciones. Enciende una vela negra. Recuerde, para sacar todo lo negativo. Vela negra, enciéndela sin miedo para limpiarte. Nos vamos con Capricornio. Mucho trabajo, actividad, dinero. Muy buenas ganancias, Capricornio. Felicitaciones. Vela de color plateado. Plata llama plata. Recuérdalo muy bien. Vamos con Acuario. Papeles de justicia. Documentos, herencia, pensiones. Algo que había pendiente de unos documentos. Salen finalmente a tu favor y te darán mayor estabilidad. Enciende vela verde. Recuérdalo muy bien. Y finalizamos con Pisces. Pisces, tienes todo a tu favor. En salud, en dinero y amor, una gran bendición. Así que te vas a poner muy alegre. Oye, una vela rosada. Enciende velas rosadas que generan amor, protección y bendición. Para todos ustedes, gratitud y bendiciones.